Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Chepe, no seas ruso ¿Qué hay en el hoyo? ¿Qué hay? Armas ¿Puedes salir de ahí? Ahí también ¿Quién? Necesito vida ¿A quién? Vida, no hay vida por ningún lado Quiero dar una bonita No, no está bonita Escudos Atan en algo, eh Sí, me gusta ¿Qué es? Para arriba Hay midgets, cuidado Mira, mira El misterio de Lux se las voló Qué brava Pero yo vi que fui yo ¿Qué te imaginas? Yo Chepe, bicho Chepe, bicho Chepe, adelante El cuate, el cuate en llamas Quemarlo Escucho pero no miro a nadie Quiero vida No hay No hay Born in sight Está muerto Ya me desubique pero aquí están los flechitas, gracias, menos mal Es para acá es Voy Voy No, agarré un arma que no quería No, agarré un arma que no quería Mister Hero que ha encontrado un rifle Agarré un rifle Agarré un rifle ¡No! ¡Ayuda! Chepe ¿Qué es eso? ¿Qué chica? ¿Dónde está la entrada? Ahí está ¡Oh, estoy down! ¿Dónde está la onda rápido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Distraelo Nosotros estamos matando a los Mitchell Yo tiré a Mick ¡Ay! Yo estoy dando a otra vez ¡Ay! Es que tira misiles ¡Ah! Se explica todo ¡Chepe! Te va a aparecer un Mitchell Te sé que va a aparecer un Mitchell No va a aparecer un Mitchell No va a aparecer un Mitchell ¡Noooo! ¡Ah! Me morí ¡Chepe! ¡Adiós! Va a quedarse con todo el loot Igual lo van a matar ¡Jeje! ¡Chepe! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Madre! ¡Qué triste! Ya voy, ya voy ¡Rápa! Por amanezarte, chepe, eh ¡Ah! Me voy a matar el... ¡Hijo de su madre! Ya voy, ya voy ¡Noooo! ¡Ya me bajó todos mis escudos! ¡Qué hijo de la guayama! ¡Así que siguen Ayúdanos mucho, no miro que me ayuden. Yo estoy esperando en la escena, no me das todo típica. Ayuda, ayuda, ayuda. Ya me lo voy a poder. Ya casi, ya casi. Ayuda, 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 ayuda. Ahí está, ahí está. Eh, chepeculero no te ayudó, bueno. Ah, eso te dan. Yo pensé que no te haya ayudado. No, 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 no. Ya, 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 ya. Hay una arma que no me da. Vamos a ver, la escopeta. No, esa no es la escopeta. No, pero estaba entretenido. No, no te voy a ver. Aquí en botón? Uuu, ¿qué haces? ¿Qué haces este botón? Ah, la basura, quien me apache. No me voy a decir. No me voy a decir mi línea. Eh, mira esta escena. No me voy a decir mi línea. No hay nada entre tú y Sledge. Y estamos un paso más cerca de la caja. Yo creo en ti. Ok. 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 You said hello to be here. Ok Ok. Ok. No salió otro gigante. Sí, claro. Ok, ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. No te vas a entrar. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Si es por aquí, si es por aquí. Muy bien. Creo yo. Ese capter va a ser de la submetida en vez de la patrilla. Si mamara. Jeje, que da voz de ese tiro. O sea que no hemos estado aquí. No, no hemos estado aquí. Por su dinero. Marazo. Ah, las puchis. Ahí viene uno. Vale. Muere. Ahí está, justo el tiempo. Ya se me acabo. No se me acabo, no se me acabo. No se me acabo. Me acabo, por todos lados. Matarlo. ¿Dónde está mucha Herbie? ¡Ah, la grande Herbie! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Streight to the face! Hay una granada eléctrica ¡Ah, está interesante! Hay que hay algo por aquí, algo que valió la pena, ¿no? ¿Quieres descubrir algo? Es un atajo Ya vamos a llegar a la salida ¡Salido, salido, salido! ¡Salgamos de aquí! ¡Vida, vida, vida! ¿Eso lo dije yo o lo hiciste vos? No, eso fue parte de la máquina ¿Qué haces? Yo no dije eso Yo no fui... Ah, apenas me cura ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás en un menú! ¡Ah, Eric! ¿Qué onda? Ah, ¿está mejor? ¿No puedes viajar desde aquí? Sí, ¿y cuál es? ¿Al underdog? No, estos creo que son... De las... DLC Ajá... Lo cual es muy triste, pero... ¿Quién nos agarramos? No... El no es del DLC... De T-bone, Joker... No, esos que sí son del DLC... ¿Más ves? ¡Ay, Dios! Es que hay que regresar a Patita Y ahorita van a estar todos... ¡Sprintamos a morir! Sí, man Y el que no llegue, lástima Sí, man Si tú eres como el que se te transporta para correr, vos ¡Ah! Pero como yo he salido de último ahorita... ¿Qué ha sacas? Igual no hay mucha diferencia Sí, cabal... ¡Ah! ¡Está el badass! ¡Córrate! ¡Dale de que fuera! ¡Teletransportar! ¡Llevo ya hasta adelante para no desplegar! ¡Dale de que fuera! ¡Qué feo arde! ¡Jaja, perro! ¡Corre, Eric! ¡Voy, voy, voy! Un badass... No, un psycho, perdón Un bone psycho, atrás de vos ¡Corre! ¿Ya ves? ¿Tengo un psycho? ¿Tengo una calaca? Sí, cabal... ¡Otro psycho! ¿Y este no sirve? No, este no sirve ¡Clávate al chepe! ¡Artate al chepe! Y todavía te tienes que enfrentar a los Skak ¡Ah! 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 ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ah! ¡Ese tanque no explota! ¡Ah! ¡Se están dando rietas! ¡Se están dando rietas! ¡Ah! ¡Es lo que dije! ¡Se están dando rietas! ¡A la entrega! ¡A la entrega dije! ¡Ahí está! ¡Cargado! ¡Yo creo que aquí es donde están los carritos, no! ¡A mí no me ha cargado! ¡A mí no me ha cargado! ¡Yo creo que había uno de carritos aquí! ¡Invócalos! ¡Dejamos al chepe! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Por aquí? ¿Estás seguro? ¡Estás hasta la pegada! ¡Estás hasta la esquina del mapa! ¡Ah! ¿Aquí? ¿Aquí no han llegado? No Es que molen Es que molen Listo, chipe Sí Espérate 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 Estoy corriendo Saben y que paso me quito Ya Ya Eh Necesitamos que hacer nivel 17, dice Y digo que hasta aquí, jóvenes ¡Ah, miren esto! ¡Ah, no! Dice que hasta aquí Tampoco hay que dejar tan atrasada y le Ya no hay nivel 15 ¿Qué cosa? Yo soy nivel 15 Yo soy nivel 15 también ¡Chepe! ¡Ya no lo dije! ¡Dame no para jóvenes! ¡Vamos, perece! ¡Cufres! ¿Cuántas? ¿No? ¿Sabes? ¿Sabes? Me amo nada más Sin nada Pero hay algo Es gratis También tengo un punto que gastar Nooo Es daño explosivo Ahí estamos Bueno, me... Me retiro